Muy buenas a todos, soy Vega, bienvenidos al canal de Maga J. Primero de todo, mil gracias a todos los miembros del canal, de verdad se agradece mucho el apoyo a esta función. Y bueno, vamos a ir con un partido que no voy a traer en su momento, porque no lo subió el canal oficial de Liga BWMX y la cosa es que lo tienen en oculto, el partido del Pachuca Luz Azul. No sé por qué lo tienen en oculto, pero vamos a ver el partido, a ver qué tal fue. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Vamos a ver qué tal fue el partido de los Tuzos, líder del campeonato, contra un Cruz Azul que la verdad tiene un gran equipo y está haciendo buen torneo. ¡Uh, qué buena parada! Incluso... ¡Ah, está jugando jurado! ¿Está tirando de rotaciones cuando está jugando contra el líder? ¡Uf! ¡Por poquito! ¡Joder, el tiro de Romario! A ver, mira el tiro de Romario, ¿no? Vale, a ver, juega con azul de ataque. ¡Uf! 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 ¡Uy! ¡Aú! ¡Uy! ¡Ustari, que no se ha hablado con el defensa, eh! Con Kevin creo que ha sido. Creo que ha sido con Kevin Álvarez, eh. ¡Uf! Sí, 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 es Kevin Álvarez, eh. ¡Uf! ¡Vale, buen intento ahí de Cruz Azul, eh! ¡Bueno intento ahí de Cruz Azul! ¡Oh, qué buen saque de Ustari! ¡Oh, qué bien lo ha hecho! ¡Uy! ¡Uy! ¡El Shaggy ya le cuesta un poco, eh, arrancar! ¡Uy! ¡Al Shaggy le cuesta un poco arrancar, eh! ¡Uf! ¡Uf! ¡No, no, no! ¡No hay penalti, no hay penalti, no hay penalti! ¡No hay penalti! ¡Toca balón! ¡Toca balón! ¡Sí, sí! ¡Otra llegada ya de Cruz Azul, eh! ¡Está apretando, está apretando ahora! ¡Uy, Ustari ahí, eh! ¡La mano esa! ¡Uy, Ustari ahí! ¡Vale, qué bien ahí el pase a la banda! ¡Ahí va Kevin! ¡Qué bien atrás! ¡Uy! ¡El pase era buenísimo! ¡Qué golazo al final! ¡Qué golazo al final! ¡Se adelantan los tuzos! ¡Qué buen gol, eh! Muy buena jugada por la banda ahí, con Kevin Álvarez. El pase había sido muy bueno. Y en el final, en la segunda jugada, porque el primer disparo no sale bien. En el segundo disparo, sí. ¡Fíralo! ¡Ahí está! La defensa de Cruz Azul ahí un poco dormida, eh. Y serenamente manda un servicio, una diagonal retrasada, donde Eric Sánchez ya la... No, la defensa... ¡Le bota el balón! Y justo le pasa por encima de la mano, eh. Aquí viene Romario Barro, viene del mano a mano con el Chay. Romario, Romario le enseña... Un disparo rápido, seco. ¡Uf, uf! No, las defensas de Cruz Azul no están bien, eh. La que ha tenido ahí Nico, eh. La que ha tenido ahí Nico Ibañez. La que ha tenido ahí Nico Ibañez. Es que, Romario, ¿habéis visto lo desequilibrante que está siendo en este campeonato para Pachuca? Está siendo muy desequilibrante, eh, Romario. Y allá midió a Malas Eves. ¡Uf! Vale, buena recuperación ahí. ¿Vale el pase? ¡Ay! No ha llegado por nada. No ha llegado por nada. Ahí va, ahí va Tabó. Aquí viene Tabó en el mano a mano. El servicio de Tabó es terrible. ¡Uy, qué error! ¡Uy, qué error! ¡Uy, qué error! ¡Uy, qué error! Ahí en el piso ya ha caído. Cuando parecía que regalaba el balón, reacciona correctamente. ¿Y ahí qué ha pasado? ¿Cómo se ha tirado luego el otro? ¿Pero qué está pasando? Me parece que fue Rivero, ¿no? ¡Uy, qué bien! ¡El robo de balón, eh! ¡Uy, qué bien lo ha hecho! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Bueno! ¡Uy, qué bien, Avilés! ¡Bueno, qué jugada! ¡Uy, lo que ha tenido! ¡Uy, lo que ha tenido Avilés! ¡Uy, qué bien, Avilés! ¿Abra la banda? ¡No! En la banda estaba Kevin Álvarez ya ahí tirando el desmarque. ¡Ah, la buena primera parte, eh! Vamos a ver esta segunda mitad. Pero en el primer tiempo me ha gustado. Me ha gustado lo que he visto. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 jurado ahí! ¡Uf! ¿Vale? Por la potencia que tenía cuando viene ese disparo. ¡No, mal disparo, eh! Yo digo, mira, al final ha salido bien luego el saque de portería. Pero no lo han aprovechado. Bueno, es grande aquí la publicidad, ¿no? ¡Uf! ¡Uf, qué caño! ¡Uf! ¡Uf! A la banda, cubrir la banda. ¡Vale, bien! Bien, yo digo, el Cruz Azul estaba muy centrado. Estaban muy centrados, ¿sabes? Y en la banda había uno solo. ¿Qué mandó Chao? La atención aquí la tiene Romero y empieza los movimientos antes Jiménez que va a buscar el remate. ¡Ahí no! ¡Uf! ¡¿A dónde vas?! ¡¿A dónde va Rivero?! ¡¿A dónde va Rivero?! ¡¿A dónde va Rivero?! ¡Madre mía! Que para el segundo tiempo me parece ha sido... Aquí viene, aquí viene Avilés Hurtado tocando para Kevin Allibáñez. El desmarque, ahí está el desmarque, ahí está el desmarque. ¡Qué bien lo ha ganado Avilés! Vale, bien ahí. Viene ahí llegando a defender. ¡Atrás, Sebastián! Trabado, ¿eh? O sea, pero trabado el segundo tiempo no en plan de que el juego esté mal, ¿no? Sino... ¡Tiene a Kevin! ¡Tiene a Kevin! ¡Le va a pegar! ¡Uy, uy, 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 uy! Sino de que están defendiéndose bien los equipos. Están defendiéndose bien los equipos, ¿eh? Están defendiéndose muy bien. También la definición de los jugadores no está siendo la mejor, hay que decirlo. Pero se están defendiendo bien. ¡Uy, al espacio, eh! ¡Vaya salvada de jurado ahí con el pie! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Uy, qué paradón de jurado, eh! Pues no creo, eh. Mirad el pie del del fondo, eh. Sí. La jugada estaba muy ahí al límite, ¿eh? Aquí viene otra vez Pachuca Chávez que toca y viene Avilés Hurtado y la llegada ahora... ¡Uy, qué bien! ¿Qué viene el pocho? ¡Uy! Buen intento, pero no ha salido bien. El balón está vivo. Acá está el servicio. El remate que no llega. ¿La para el jurado? Ojo, espérate, aquí la jugada de contraataque de Cruz Azul. ¡Ojito! A ver Escobar. ¡Qué buen pase! ¡Qué buen pase! No, es muy flojo. Y centrado. Muy flojo y centrado el remate. Fácil para Austari. Ahora la banda, izquierda, la banda... Nada, ya no. Ya muy tarde. Ya muy tarde. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No bueno! ¡No bueno, Santi! No lo creo. También mal defendido aquí Pachuca, eh. No hay un buen despeje y le queda ya a Santi. Ha echado un poco... Mira el cuerpo, mira. Fijaos en el cuerpo de Santi. ¿Cómo se posiciona? Hacia atrás un poco. Ha echado el cuerpo un poco hacia atrás y no le pega... Míralo. Y luego no le pega bien con el empeine, ¿sabes? ¡Ay! Ha posicionado mal el cuerpo. ¡Uf! Sí, yo no sé por qué no chutó de primeras. Yo no sé por qué no chutan a veces los jugadores ahí. En esas jugadas dentro del área. Bueno, bueno, a ver. Es que Escobar... Es que lo de Escobar, si ya está ahí... Escobar se va a ir por empujar al Pocho Guzmán que iba saliendo lentamente y al Pocho la monesta también. Pero Escobar tiene la cabeza, le aplaude ahora en la cara y bueno, lo único que puede conseguir es un castigo mayor. Totalmente. No, no, no. O sea, esto que ha hecho Escobar es una estupidez. Es una estupidez hablando claro. Porque ya tienes una amarilla y vas y le empujas cuando ya el árbitro está encima del rival del Pocho diciéndole salte ya del campo para que entre tu relevo. ¿Qué es esto, tío? Pues amarilla al Pocho Guzmán por hacer esa pérdida de tiempo y luego ahí Escobar por bobo. Segunda amarilla, expulsión. Y ahora encima por haberle aplaudido en la cara al árbitro le puede caer una sanción mayor. Ha perjudicado totalmente a tu equipo. Es que has perjudicado a tu equipo. Has perjudicado totalmente a tu equipo. Es que es una estupidez. Esta es la última de Cruz Azul, ¿eh? Muy mala ahí Escobar en esa jugada. Partido serio de Pachuca, la verdad. Sigue el líder del campeonato liguero y la verdad, ojito y Almada está haciendo muy bien las cosas. Así que nada, chavales, si os ha gustado el vídeo, dejad un like. Comentad cómo habéis visto el partido, qué opinas de esta expulsión tan tonta que ha hecho Escobar. Suscribiros para más contenido, activad la campana de notificaciones. Muchas gracias a todos suscriptores y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta otra gente.